Dentro de la metodología de MetaUniversidad, un componente muy importante, y nosotros lo ponemos en la primera posición, es el de creación de vídeos. Por lo tanto, para mostrar cursos en MetaUniversidad y con nuestra metodología, siempre aconsejamos que haya contenido rico audiovisual y para ello hay que realizar vídeos. Bien, el vídeo tiene que ser corto, un vídeo sobre conceptos básicos de una unidad temática de un curso sobre una temática cualquiera. Con la solución a problemas, a veces nos podéis enviar ese tipo de vídeo en el que se resuelve un problema, ese es un vídeo también muy interesante. Con entrevistas incluso, entrevistas que tengan que ver con el tema del que trata el curso, por supuesto. Por otra parte, tienen que ser vídeos cortos, no más de cinco minutos, es lo que no es que aconsejemos, sino que lo ponemos como condición sine qua non. Es decir, los vídeos no tienen que durar más de cinco minutos. Otra cosa importante es decir que sea un vídeo sencillo o complejo, que todos valen, que puede ser sencillo cuando digo que se puede grabar en un estudio simple, incluso en el propio creador de contenido, lo puede hacer en su propia casa o en un estudio que realmente no esté muy preparado, pero que quede decente. El vídeo puede estar muy editado, por lo tanto, con un gran programa de edición de vídeo o puede ser con un programa simple, de los que existen hoy en día y de que hablaremos en otros vídeos. Por otro lado, tenemos que decir que hoy en día hay muchos programas de vídeo para todos los sistemas operativos, sean móviles o sean de escritorio, de desktop, Windows 7 y 8, GNU Linux, en sus diferentes sistemas operativos, Apple, Android, iOS, etc. Son programas, como sabéis, los de edición de vídeo, programas en los que vosotros vais a hacer esa edición no en directo, pero también sabéis que hay servicios en directo como el de YouTube o con una webcam simple que vais a poder conseguir directamente hacer el vídeo. Eso también vale. Admitimos ese tipo de vídeo porque incluso YouTube también te da la opción de editar ese vídeo. Y por último, tenemos que decir que los vídeos abiertos se dejan en YouTube normalmente o en Vimeo, aconsejamos estos dos servicios, en cualquiera de los dos se pueden dejar esos vídeos, y los demás nos los pasaréis a los responsables de MetaUniversidad. Nosotros los ripearemos, los convertiremos al formato adecuado en HTML5 para dejarlos en la plataforma, sea con el códec que sea, de eso no os tenéis que preocupar. Los vídeos que queréis que estén en abierto y los que estén en cerrado no los pasáis directamente a nosotros. Así de fácil vamos a crear los vídeos educativos para nuestros cursos.